Bien, bien, la verdad es que sí, ya he adaptado al equipo, ya he tenido la oportunidad de jugar unos 15 minutos la otra vez, pero bueno, ahora se viene lo importante, ¿no? Ariel, en tu experiencia en el fútbol internacional, muchos años sobre todo en México, ¿cómo has visto la competencia interna en nuestro país, de la cual vas a formar parte ya pronto, encabezando la delantera de Wisterman? Bueno, sí, principalmente el campeonato internacional, ¿no? Muchos equipos, principalmente de La Paz, que siempre andan haciendo buenos partidos y demás, pero esperemos que en diciembre hacerlo nosotros, ¿no? Sea en Libertadores o en Sudamericanos. Ariel, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, gracias por tu tiempo y este contacto me imagino que ya listo también para debutar el fin de semana. Lo decías vos, intentar conseguir un cupo a torneo internacional, me imagino que eso fue directamente lo que conversaron con la dirigencia, cuerpo técnico y lo que vos tenés también a nivel personal, un nuevo reto en tu carrera. Sí, obviamente, obviamente que sí. Creo que es un deseo de todos, ¿no? De todos los compañeros. Estamos, independientemente de los seis puntos que al principio nos habían sacado, estamos por un buen camino. Hay buena competencia interna, hay buen equipo, entonces yo creo que se ve reflejado. Esperemos seguir en la misma senda de victorias y eso para llegar a diciembre y que tengamos esa suerte, ¿no? Ariel, me imagino que charlando con tus compañeros un poco te contaron cómo estaba la cosa a inicios de año, ¿no? Fue muy duro para todos tus compañeros encarar este proyecto con un club que parecía que se hundía en la quiebra prácticamente. Este panorama, ¿tú lo conocías antes de venir a Bolivia? ¿Aceptaste el desafío o te enteraste aquí cómo venía a la mano con Bilsterman en el pasado inmediato? Sí, obviamente, sí. Bueno, tengo muy buena relación con Juli, con Juli Velázquez, de hace muchos años. Y sí, sí, sabía del tema. Sabía del tema, solamente que, bueno, a mí me... El título, el título, perdón. El momento, independientemente de lo que pasaba, que ahora obviamente hubo una mejoría, porque los chicos hicieron unos grandes partidos, un gran campeonato, pudieron sobrepasar esos obstáculos que, independientemente de lo económico y demás, pero la dirigencia ahora está haciendo cosas muy importantes y los chicos principalmente se pusieron verdaderamente la camiseta y pudieron sacarlo adelante. Entonces, sí, estaba al tanto de la situación. EGLE SPORTS